Saludos, bienvenidos a la emoción del fútbol, en este caso la fase de clasificación para el Mundial de Suráfrica 2010 en el grupo suramericano que está disputando en este caso la cuarta jornada para ir conociendo poco a poco qué equipos, qué selecciones son las que se pueden ganar su billete a esa próxima Copa del Mundo que será en el continente africano. Julio Maldonado, muy buenas noches. Buenas noches. Un partido hoy de los que tienen mucho nombre, Colombia-Argentina. Bueno, partido grande, partido cargado de historia, de recuerdos, de recuerdos buenos y malos, evidentemente de recuerdos muy malos para el fútbol argentino con aquel famoso 05, pero también de recuerdos muy buenos para Argentina, por ejemplo, recientemente una victoria bastante cómoda en la última Copa América. Vamos a ver de qué es capaz Colombia, un equipo que aún no ha recibido ningún gol en los tres partidos de las eliminatorias, igual que Argentina, los dos están invictos. Y esta selección colombiana, que es un equipo bastante canchero, como él suele decir, son jugadores muy atrevidos, muchos de ellos, íbamos hablando durante el partido, pero digamos de la liga local, de la liga colombiana. Jugadores que se atreven, jugadores capaces de jugar de todo a todo a cualquiera, lo hicieron contra Brasil y lo van a intentar hacer y contra Argentina. Primer detalle importante, bueno, por supuesto el Campín de Bogotá, que va a estar hasta arriba, hasta la bandera. Segundo detalle, se va a jugar a aproximadamente 2.500 metros de altura. Esa es altura importante también. Altura importante, con lo cual, evidentemente, pues la selección argentina va a tener que administrar bastante los esfuerzos, pensando que el partido va a ser muy largo para la selección argentina. Una selección argentina que mete hoy un delantero menos, no entra Agüero, va a jugar arriba con Messi y con Tevez, y refuerza bastante el mediocampo, donde entran Mascherano, Gago, Cambiaso y Riquelme por delante. Es decir, Riquelme con la libertad habitual y mete tres mediocentros, que son Mascherano, Gago y Cambiaso, el equipo del Coco Basile. Mientras que Colombia hace algún cambio también, ahí me sorprende que no entreguistarles, el jugador de Colón, va a jugar con Castrillón por la derecha y Ferreira por la izquierda, con Moreno y Rentería arriba. Finalmente no se ha podido recuperar de la lesión Radamel Falcao, el delantero de River, y se cae del equipo, no está ni en el banquillo Falcao. Baja importante para Colombia, yo creo que va a ser un gran partido, y vamos a ver hasta qué punto es capaz Colombia de parar la máquina argentina. Máquina que ha estado realmente a un gran nivel en los dos partidos en Buenos Aires, no tanto en Venezuela, pero también ganó con comodidad. Y sin duda esos puntos son importantes a la hora de ir asegurándose cuanto antes esa clasificación. En el momento de Argentina, que como decíamos está liderando el grupo, ahí vemos a Juan Román Riquelme, podemos hablar de noticias frescas sobre Juan Román Riquelme. Sí, bueno, parece que se está llegando ya a un acuerdo definitivo para que vuelva a Boca Juniors. En Riquelme hay una reunión en Buenos Aires. Bueno, de hecho, me parece que ya ha habido esa reunión. La reunión ya ha estado, parece que finalmente se va a llegar al acuerdo, pero todavía no se ha... Las declaraciones por parte de José Manuel Llaneza, del consejero delegado de Villarreal, es que, bueno, están más cerca las posturas entre Villarreal y Boca, y los medios de comunicación en Argentina dan por hecho. Bueno, podrán contar quizás con Juan Román Riquelme para disputar el Mundial de Turquídeos. Vamos a estar también atentos a los himnos que van a sonar, en este caso en el Champín, en Bogotá. De las dos selecciones que se van a emparejar en este compromiso, recordemos a Argentina y Colombia, el territorio colombiano, con lo que escuchamos primero el himno Argentina. De las dos selecciones que se van a ir a la ciudad de Villarreal, que se van a ir a la ciudad de Villarreal, que se van a ir a la ciudad de Villarreal. Bueno, pues muy muy de fondo se escuchaba el himno argentino, vamos a ver si sucede lo mismo con el himno colombiano. No, seguro que no. La careta de Riquelme es porque no ha respetado el público del Campín de Bogotá el himno argentino. Estos partidos son otro mundo las eliminatorias del Mundial y también este tipo de cosas. Es que además me parece que están poniéndolo ahora otra vez. Esos pequeños detalles también previos a un encuentro que siempre pueden desmotivar, no, quizás descentrar en cierta medida a algún jugador, conociendo como los argentinos, pues están tan nerviosos de ser argentinos precisamente. El himno de Colombia, que suena también en el estadio el Champín. ¡Gracias! 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 ahora me parece que el de Colombia de Colombia En este caso sí que resonó mucho más el himno de Colombia porque mayoritariamente el público ha cantado ese himno y el argentino pues muy muy de fondo y en dos ocasiones. No ha respetado el público colombiano al argentino, es una pena. Se guardan también viejas rencillas, por ejemplo Argentina se negó a jugar la Copa América que se disputó en Colombia hace muy poco, eso también evidentemente no ha gustado nada en Colombia. Pero bueno, ciñéndonos un poco al partido, la verdad es que yo creo que es un partido sinceramente sin un favorito claro porque Argentina evidentemente creo que es mejor equipo que Colombia pero esto es un partido que se juega con unas condiciones muy especiales, el tema de la altura, el tema del clima que hay a favor de la selección colombiana. Colombia ha hecho un gol solo en tres partidos, fue esa falta de bustos el lateral del gremio de Porto Alegre que le dio la victoria ante Venezuela por un gol a cero. La verdad es que Colombia está teniendo muchos problemas de cara al gol, le está costando mucho no solo hacer goles sino crear ocasiones de gol y este equipo colombiano hoy va a tener que mejorar bastante con respecto a los últimos partidos. Ese es el equipo de Jorge Luis Pinto con Agustín Julio, con Bustos, con Walter Moreno, Mosquera, Vélez, Castrillo, Castrillo, perdón, Sánchez, Amaya, Ferreira, Tresor, Moreno y Rentería. Bueno, más o menos el equipo que se esperaba no se ha podido recuperar Perea, el central Atlético de Madrid, va a jugar con Mosquera el del Sevilla y Walter Moreno el central del Cúcuta y por lo demás yo insisto que me sorprende que no esté Grisales y sí, Castrillo por la derecha y Ferreira por la izquierda y arriba Walter Moreno y Rentería. Alcio Basile con Abundancieri en la portería, con Ibarra de Michelis, Milito, Zanetti, Mascherano, Gago, Gambiaso, Riquelme, Messi y Carlos Tévez. Con respecto al partido de Bolivia, evidentemente este es un partido muy distinto, juega fuera de casa ante un rival muy superior al boliviano, se cae un delantero que es Agüero, que marcó el primer gol ante Bolivia y entra Gago para, digamos, reforzar el medio campo, yo creo que la Argentina quiere tener más la pelota, tampoco espero que Colombia sea un equipo agresivo, porque no lo suele ser demasiado agresivo en el sentido de meter mucho fútbol físico, eso sí, se van a atrever a cualquier cosa los colombianos para hacer regates en cualquier zona del campo, cerca de su área, es un equipo que juega a eso y no le importa lo que tiene enfrente, lo demostró frente a Brasil y seguramente hoy lo va a intentar contra Argentina también. Recordemos que el colegiado de la contienda será Jorge Larrionda, el uruguayo, que va a ser el encargado de dirigir la contienda acompañado por los también uruguayos, Walter Real y Pablo Fandinho. Hay que recordar que Juan Román Riquelme con cuatro tantos es el máximo goleador en esta fase de clasificación y que tiene la posibilidad en el encuentro de hoy de seguir incrementando esa racha goleadora, le sigue con tres tantos Kaká el jugador brasileño y luego ya con dos, pues encontramos a bastantes jugadores que han sumado, por ejemplo, en esta jornada dos goles los venezolanos Daniel Alismendi y Giancarlo Maldonado, así como el boliviano Marcelo Martínez. Todo dispuesto para que pueda iniciarse ya el partido entre Colombia y Argentina que dirige este hombre Alfio Basile, que va a estar en el banquillo argentino de pie, que hago en seguro durante buena parte del encuentro para intentar seguir con muchísima atención lo que pueda suceder sobre el césped de este estadio, el Champín. Ahí vemos al uruguayo Jorge Larrionda, a la espera de que sus asistentes le den el visto bueno para que pueda iniciarse el encuentro entre Colombia y Argentina y con la duda de ver si al final alguna de las dos selecciones, por primera vez en esta fase de clasificación, suma en su casillero una derrota. Sí, esta es la posa habitual de Agustín Julio, el veterano ya portero colombiano que está haciendo unos buenos partidos, por cierto, hizo un gran partido en el empate a cero que sacó Colombia en Bolivia, en un partido muy bonito y hoy evidentemente tiene una gran responsabilidad también, no solo él, sino los centrales Moreno y Mosquera y vamos a ver si hoy aparece por fin en ataque Rentería, el delantero del Estrasburgo que es un jugador de una tremenda calidad, de mucha potencia, pero que todavía no ha terminado de mostrarse del todo en algunos partidos. Ha hecho cosas importantes pero no termina de cuajar. Bueno, pues roda ya el esférico sobre el césped argentino que va a estar a la derecha de sus imágenes, Colombia estará a la izquierda de sus monitores, es Cambiaso el que retrasaba sobre el capitán argentino, Javier Zanetti, este se veía obligado a retrasar sobre Milito, Milito que se quitó el esférico de encima, se pierde por la línea lateral, será saque de banda para Colombia, un movimiento que buscaba ya Bustos, este tiene que también quitarse la pelota de encima ante la presión de Cambiaso, la recuperación de Juan Román Riquelme en el centro del campo, también se hace con ese rechace, el pase adelantado intentando sorprender a la Tévez, el disparo cruzado, la primera intervención de Agustín Julio, apenas se acababa de iniciar el encuentro. Son delanteros con mucha movilidad, tanto Tévez como Messi, lógicamente ninguno va a estar estático, va a estar fijo, se acabó por ejemplo la época de Batistuta, que por cierto marcó un gol, recuerdo, en un Colombia 0-Argentina 1, en las aleatorias para, creo que fue para el Mundial del 98, si no me equivoco, en un partido muy cerrado, muy igualado, como el que creo que va a ser hoy. Desde atrás, intentando nuevamente Colombia, aproximar ese balón hacia las inmediaciones del área argentina, por primera vez, puesto que de momento no lo ha hecho, Zanetti cambia a solos compañeros en el Inter de Milán. Zanetti jugando por la izquierda, de lateral izquierdo, por la derecha Ibarra, y luego el excelente de Michelis, que se ha ganado realmente el volver a la selección, con unas grandes actuaciones en el Bayern, no solo como central, sino también como medio centro, y Milito. Es que viendo un poco lo que tiene Argentina ahora sobre el terreno del juego, lo extrapolamos a sus clubes, y quizás juegan en otra posición completamente diferente. Exactamente. O algunos ni juegan, como el caso de Juan Román Riquelme. Sí, o el de Gao, que juega poco en el Madrid, por ejemplo, también. De esta forma, Alfe Basile ha conseguido aglutinar una selección, que sobre el papel ahora mismo, es la mejor en el continente, en Sudamérica, viendo los resultados que ha conseguido, o que ha cosechado, incluso por delante de Brasil. De nuevo Colombia, quitándose ese balón de encima Ibarra, el que efectuará ahora el lanzamiento desde más allá de la línea lateral. Se refiere jugar de inmediato, ese balón que llegaba para Mascherano, el jugador del Liverpool que cae al suelo, y ahí falta. Acojar un poquito por la derecha Mascherano, lógicamente, sin mucho recorrido, pero se va a quedar algo más de cinco, de cinco clásico, cinco argentino, digamos, y Mascherano un poco a la derecha. Cuando él habitualmente suele jugar más retrasado, Mascherano suele ser el centro más defensivo de la selección. No puede alcanzar TVC ese balón. De hecho en el Mundial, veíamos como estaba permanentemente incrustado entre los centrales, prácticamente Mascherano. De nuevo Bustos, en el que trata de buscar esa salida por la banda. Llegando también ahora Argentina a presionar en el centro del campo. Cambiaso, protegiendo ese balón, se lo va a quitar de encima las recuperaciones de nuevo para Lionel Messi, que presiona también en esa línea defensiva sobre Walter Moreno. Este retrasa para Agustín Julio, que con sangre fría también maneja el balón. Estas cosas son las que hacen los colombianos, ¿no? Lo que acaba de hacer Julio, a dos metros del delantero argentino, que era empujarla. Y vaya pase. Bueno, pues animándose y también animando a los suyos, como ahora también lo intentan por esa banda derecha. Ferreira, el que busca el centro, el envío al área, el segundo palo, el remate que no se produce. Demasiado largo ese balón para Castrillón. Será saque de banda favorable a la selección argentina. Primera aproximación de Colombia. Sí, al final del juego parece Castrillón por la izquierda y Ferreira por la derecha, pero se van a intercambiar las posiciones los dos. Y Cambiaso jugando en el medio campo, en ese casi tribote, digamos, extremo y dos centros de Argentina cuando más a la izquierda, Cambiaso. De nuevo Ibarra es el que tiene que efectuar ese envío desde más allá de la línea lateral. Recuperación para Colombia. El centro del campo argentino creo que puede hacerse con ese balón. Sí lo va a hacer ahora llegando desde la línea defensiva. Walter Moreno, el golpeo bastante desviado. No, no, finalmente fue Bustos el que probó fortuna sobre la portería. Recordemos, defendida por Abondansieri. Ahí está el guardo meta argentino. Como decimos, de momento no ha encajado ni un solo gol en esta fase de clasificación. Un lanzamiento en largo. Cambiaso prefiere retrasar sobre Juan Román Riquelme, el de momento jugador del Villarreal. Aunque ya veremos en las próximas horas si se confirman las noticias que van llegando también del territorio sudamericano en esta misma madrugada y que parece que hay un principio de acuerdo entre Villarreal y Boca Juniors para que finalmente en este caso Juan Román Riquelme recale ya en propiedad es de imaginar en Boca Juniors. Esquerano protegiendo ese balón prefiere retrasarlo. Lo dejaba atrás sobre De Michelis. Juan Román Riquelme combinaba con Lionel Messi. Cambiaso que se ofrecía en el centro del campo. Un poquito más escorado también está ahora en la incorporación Javier Zanetti. Cambiaso. Zanetti de nuevo el capitán argentino aunque ahora va a perder ese balón. Ferreira al que se lo arrebataba dejando para Rentería. Rentería que protege la pelota prefiere retrasar el esférico. Vamos a ver el centro de Sánchez. Demasiado vertical. El balón se pierde por la línea de fondo. Es saque de puerta para Argentina. Bueno, pero apretando Colombia. Realmente Colombia lo que no quiere es dejar que los argentinos piensen con la pelota. Rápidamente. Me he visto una jugada antes en la que recibía creo que era Messi y rápidamente tenía ya un colopiano enfrente. Y es un partido de una tremenda responsabilidad para Gago hoy porque... Sí, pero de momento no está apareciendo en los pocos minutos que digamos. Es un partido para medir de verdad a Gago hoy. Tiene bastante lejos a Mascherano bastante lejos a Cambiaso. Está muy solo en la posición de 5 ante un equipo que le va a apretar. Ahí aparece precisamente para recuperar ese balón. Está viniendo Riquelme bastante cerca de él a ayudarle a llevar el balón hacia los puntos de Argentina. El esférico por parte de Lionel Messi y al final la posición vuelve a ser para Argentina. Ibarra. Tenemos al Lionel Messi el jugador del FC Barcelona. Ibarra que no encuentra a nadie. Vamos a ver cómo resuelve el lanzamiento desde la banda. Buscando a Mascherano que tiene posibilidad de progresar por la banda derecha. Buscaba el centro para Tevez. Este lucha dentro del área para proteger ese balón ante Walter Moreno. Cayó al suelo. Reclamaba falta al colegiado pero Jorge Larrionda ha dejado seguir el juego. Y el juego continúa con posesión para Argentina. Messi es esférico para Gago. Algo más retrasado el que recibe finalmente es Zanetti. Zanetti buscando en la banda Cambiaso. Cambiaso a la media vuelta no pudo combinar con Juan Román Riquelme y la recuperación para Maia. Este busca de inmediato a Sánchez. Y ahí de nuevo la apertura hacia la banda derecha por donde no puede finalmente incorporarse Bustos. Esta es la acción en la que reclamaban falta de Walter Moreno. Rebaña la pelota y Moreno ante Tevez. Cambiaso retrasando para Milito. Este que cede para de Michelis. Ibarra y Barra como recibe Gago y busca de inmediato Juan Román Riquelme. El pase es para Tevez. El recorte en la frontal no pudo aguantar la pelota y de nuevo es Colombia la que tiene que quitarse la pelota de encima antes ha llegado a Argentina. Lo va a hacer Bustos y no solo lo hace bien sino que además consiguen progresar porque hubo falta en esa acción sobre Rentería. Sacaba una falta que era lo máximo que podía hacer Rentería para un pelotazo de Bustos y estaba Milito perfectamente con la jugada controlada ahí. Pero insisto en el tema de Gago. Todo el fútbol argentino va a pasar por Gago hoy y es un partido importantísimo para Gago. Partido importantísimo y muy difícil evidentemente. Si lo saca adelante Gago bien en el partido hoy va a ser va a ser excelente. Pero Colombia buscando el centro al área sin que pueda recibir ni Tresor Moreno ni Rentería ese envío y será finalmente Abondanzieri el que prefiere jugar en corto la salida de Demichelis combinando con Ibarra Ibarra que no tiene posibilidad de progresar la banda prefiere retrasar para Demichelis Gago que se ofrecía en este caso Demichelis prefirió primero combinar con Cambiaso posteriormente Cambiaso dejó la pelota para Gago y Barra ese adelantado que va a recuperar finalmente Argentina y de nuevo Cambiaso aguantando ese balón Juan Román Riquelme de Demichelis aparece Gago de nuevo Ibarra golpeo largo al que va a llegar Vélez despejando ese balón hacia el banquillo de Colombia desde donde Jorge Luis Pinto su técnico sale para dar indicaciones a los suyos ahí le vemos Milito perdiendo para Fanetti Cambiaso vuelve a dejarse caer hacia la banda para recibir ese balón Gago Gago en corto sobre Mascherano poquito más escorado hacia la derecha tenía la posibilidad de combinar con Ibarra el pase era sobre Messi este al primer toque intentaba combinar con Juan Román Riquelme con Cambiaso pero el resultado es una recuperación momentánea de Colombia de nuevo Juan Román Riquelme el esférico que llegaba para Gago este dejaba para Tevez Tevez que busca la combinación con Messi la devolución dentro del área un poquito justo aunque sacó el remate se pierde por la línea de fondo y finalmente saque de puerta esa movilidad permanente de los hombres de arriba es lo que va a hacer daño a la defensa colombiana Argentina manda en el partido realmente tiene la pelota tiene mucho más el balón que Colombia Colombia está agresiva porque sabe que no puede dejar pensar a los argentinos que de todas formas para mí están jugando con una tremenda personalidad este equipo y sobre todo me da la sensación mandando en el partido de que los colombianos no están consiguiendo que Argentina tenga que jugar un poquito más retrasado no, no, es difícil es difícil que lo consigan porque Argentina tiene mucha calidad es que es que viene Riquelme atrás a recibir y se junta con Gago por ahí aparece Cambiaso Mascherano sobre todo fíjate dónde viene Messi muy difícil parar este equipo sobre todo porque ya ha habido tres o cuatro rechaces que incluso Argentina recuperaba antes de que la pelota llegase a su propio terreno vamos a ver ese envío al área despeja como puede también ahora la defensa colombiana Messi que tampoco puede hacerse con ese balón Sánchez intentando sacar la pelota ahora para el conjunto colombiano con ese envío en largo que no puede llegar tres o moreno aunque presionaba y de nuevo la recuperación será para Sánchez este dejaba sobre Amaya Castrillón de nuevo Amaya rentería de espaldas se hizo con el control de la pelota a los gustos el que se incorporaba un poquito más escorado hacia la derecha por donde trata de progresar aunque ese balón se va a perder finalmente por la línea de fondo sin que Ferreira pudiese evitarlo y es en este caso saque de puerta para Argentina el partido es largo y el partido se le va a hacer muy largo a Argentina en el en el segundo tiempo por el tema de la altura Colombia un poco está intentando jugar con eso también no en el momento que Argentina evidentemente tiene el balón a Argentina es difícil que se lo quite pero el tiempo va pasando Argentina no ha creado casi peligro todavía y Argentina físicamente va a bajar en la segunda parte seguro eso es seguro intentan resolverlo cuanto antes ese pase al área para Tevez el control mano mano de Tevez que ahí tenía la posibilidad de haber encontrado un pequeño resquicio en la defensa porque se confió Mosquera y también Vélez y la dificultad en el control es la que le impidió a Tevez que aún así no está conforme con la sanización del asistente que me parece que le ha indicado fuera de juego saldremos de dudas pero lo que se ve aquí es mano clarísima sea como fuere de nuevo el equipo colombiano con Castrillón ofreciéndose por esa banda la salida de Vélez ahí está Castrillón devolución sobre Vélez aunque este no pudo evitar que el esférico se perdiese por la línea lateral o sea que de banda que hizo ya efectivo el equipo argentino Milito vendiendo para Temichelis Masquerano en la devolución tiene más que problemas Ibarra y el esférico lo recupera Rentería el espigado delantero colombiano ojo porque ahí me parece que puede haberse hecho bastante daño Masquerano es un lance en el que le ha podido dejar los tacos no sé yo incluso si de forma voluntaria o no a ver si vemos una repetición aquí vamos a verlo a ver la entrada de Masquerano es dura sí pero yo creo que Rentería lo que trata es de apoyar el pie para proteger la pelota para mí es falta de Masquerano entrar con la plancha el colegiado que no señaló nada tan solo el saque de banda para la selección colombiana a ver si sube bastante Vélez por la banda izquierda es un hombre un lateral con bastante proyección igual que Bustos aunque Bustos sobre todo lo mejor que tiene es el golpeo de balón ser especialista en las faltas en los tiros libres un poco hablaban en la presa colombiana hoy del Riquelme colombiano pero evidentemente Riquelme es lo mejor la pelota todavía guardada la distancia vamos a ver esa incorporación de Sánchez el disparo se pierde por la línea de fondo será saque de puro ahí lo intentó también incorporándose Sánchez pero no encontrando esa posibilidad de remate finalmente sobre la portería de Abondancieri creo que Argentina también retrasa los saques quiere que el partido no sea muy o sea Argentina también está midiendo bastante sabe que el partido se le va a hacer largo a Argentina Vélez en el despeje recuperación nuevamente para Demichelis Ibarra ahí se ve presionado por Castrillón Ibarra sacando para Milito Milito perseguido en esa acción por rentería encontró la combinación con Juan Román Riquelme y ahora sí la falta de Amaya Amaya le iba dando manotazos había que frenar lo que hiciera falta y lo consiguió finalmente pero con esa falta señalada por el uruguayo Jorge Larrionda Messi sobre Ibarra ahí está Gago que aparece con ese control ya en terreno de juego de Colombia Fanetti Milito algo más atrás sobre Demichelis Ibarra nuevamente presionando Tresor Moreno al final forzando el saque de banda tras el despeje de Castrillón Cago completamente solo recibiendo ese balón en el centro del campo donde también ha bajado Messi Juan Román Riquelme trataba de darle continuidad a la jugada por la banda derecha por donde se incorporaba también Mascherano finalmente no fue posible y recupera Colombia Vélez aguantando con ese balón prefiere retrasar Steven Vélez la pelota para que la despeje contundentemente aquí Baldo Mosquera en esa acción el público reclamaba falta de Ibarra no lo entiende así el colegiado que deja seguir el juego ese balón adelantado hacia la posición en la que no había ningún jugador argentino porque TV se quedó mucho más estático y al final forzando el saque de banda para la selección argentina Messi recibe y devuelve sobre Mascherano este hace lo propio para Messi el jugador de fútbol Club Barcelona que trataba de progresar buscando el pase adelantado sobre Mascherano ese balón se va a perder por la línea de fondo y será saque de puerta después de que Mascherano me parece que devuelva un poquito está un poquito revolucionado Mascherano ahí está en esa posición yo lo recuerdo en River verle jugar cuando estaba en River un poco por la derecha que es donde está hoy realmente porque si hay alguien que viene más a ayudar hay dos jugadores que están veniendo a ayudar a uno es Cambiaso y otro es Riquelme pero no tanto Mascherano que está más en esa posición ahí cerca de la derecha vamos a ver esa buena incorporación ahora de Tresor Moreno aguantando con ese balón que tiene que frenarse la pelota que finalmente se va a perder por la banda finalmente la rentería el hombre que recibía buen juego de rentería tiene una papeleta milito hoy que no es nada fácil y a pesar de la envergadura que hemos dicho anteriormente sí un juego que no coajó en el Oporto lo hizo bien en Brasil en Internacional y ahora en el en Estrasburgo está otra vez jugando en buen nivel Gustos el que va a buscar ese lanzamiento desde la banda encontrando el apoyo finalmente en Sánchez el centro despejado por Demichelis hay falta así lo va a indicar el colegiado y ojo porque ahí se han podido hacer daño los dos jugadores tanto el central argentino como rentería que momentáneamente ha quedado tendido en el césped y es que las dos cabezas llegan a tocarse después de que despeje el jugador del Valladolid aunque van a poder continuar sobre el césped sin mayores complicaciones las indicaciones de Jorge Luis Pinto vaya como se abrazaba con los jugadores después del gol de Gustos a Venezuela porque eran ya tres partidos sin marcar faltaban diez minutos y ya no ganar la Venezuela en casa así que hubiera sido un jarro tremendo para Colombia que de momento ha empatado con Brasil y ha empatado en Bolivia que es un campo muy difícil por la altura también el de La Paz o sea que de momento lo está haciendo bastante bien Colombia aunque solo ha hecho un gol pero no le han marcado ninguno eso es importantísimo por supuesto que es muy importante y para mí hasta ahora Colombia bastante bien con un equipo joven y con muchos jugadores con muy poca experiencia internacional un proyecto yo no digo que parte desde cero pero un proyecto muy nuevo el de Colombia cuando ya Argentina de Misiones que también puede ya reincorporarse al igual que rentería al césped Gago y ese balón demasiado vertical también para que pudiese alcanzarlo Messi perdón Tevez que se dejaba caer hacia la banda izquierda que agradecía ese envío por parte de su compañero tiene que retrasar ahora Bustos su posición para poder efectuar el saque de banda que ofrecía Walter Moreno al final también Sánchez y Bustos contundente en el despeje bueno el juego de Colombia es bien claro en cuanto se ve un poquito agobiado patada arriba para rentería que no la recibía dejaba para Sánchez la incorporación es de Vélez por esa banda izquierda tienen el recorte sobre Mascherano aunque luego el centro no es bueno recuperaba Gago y Barra dejando para Cambiaso el control tampoco va a ser bueno para el jugador del Inter de Milán insiste ahora Colombia con esa incorporación por la banda derecha aguantando con el esférico Ferreira dejaba finalmente para Bustos el envío de Bustos al área despeja de Michellis como si se insiste Colombia en meter balones al área lo va a tener muy difícil porque por ahí a Milito y a de Michellis no le van a sorprender y lo ha hecho varias veces ya pero además lo hace como recurso un poco a lo que salga no son centros de calidad muy difícil así además ahora rentería también incurría en situación de fuera de juego el único que se veía en esa situación y vamos camino del minuto 19 y medio de esta primera mitad sigue el empate a cero y a excepción de esa primera oportunidad por parte de Tevez al poco de iniciarse el encuentro pues nada más se ha podido ver sobre las porterías colombiana o argentina Cambiaso se ha quedado tendido un jugador colombiano en el césped el jugador del Atlético Paranaense no es esa malla el medio centro del nacional de Medellín estos de dolor son importantes al final ha sacado pinto la pareja medio centro que esperábamos con Amaya y con Sánchez había alguna posibilidad más pero yo creo que era lo más lógico no podía entrar el banquero también está en el banquillo Rodallega luego Rodallega aquel delantero que prometía y que promete todavía mucho ahí está como se lleva ese golpe con los tacos este es Grisales el cintocampista de Colón que decíamos que sorprendía si yo esperaba que iba a jugar por la derecha por de Colón pero al final ha preferido a Castrillón y Ferreira Ferreira precisamente que va a tener que abandonar momentáneamente en el terreno de juego en esa camilla lo veremos y no continuar o no va a ser así bote neutral recuperará en este caso en el esférico la selección colombiana y podrá volver también el equipo de Jorge Luis Pinto a buscar la portería de Abondancieri el esférico retrasado que llegaba con a Walter Moreno apertura en la banda Castrillón aguantado con ese balón era Vélez el que se incorporaba refirió el recorte hacia el interior el posterior envío para Tresor Moreno no lo puede alcanzar y ahora sí reclamó en el saque de esquina será córner para Colombia así lo va a indicar el colegiado posibilidad también en una jugada de un parado llevar peligro sobre Abondancieri Tresor Moreno el que opta ya por ese golpeo el primer palo el rechace se va a perder por la línea de fondo bueno pues incorporándose ese sido el primer palo aunque el envío no era nada bueno sacó ese balón rechazado me parece que fue Mosquera el que se incorporaba al final el saque de puerta favorable a la selección argentina sigue también con un ritmo pausado sosegado tranquilo lógico es normal argentina no no quiere grandes esfuerzos físicos porque de verdad que insisto que están jugando con la cabeza puesta en que la segunda parte va a durar una hora en vez de 45 minutos porque físicamente lógicamente lo van a notar con esas condiciones de altura que ya decimos se producen en este campo del champín eso es obvio Vélez buscando a Demichelis Zanetti incorporación por la banda derecha de Bustos en el pase no fue bueno sobre Ferreira bueno pues muchas imprecisiones también por parte del equipo colombiano si hombre colombia está jugando cuando juega muy acelerado se le nota y le cuesta mucho mucha imprecisión está buscando muchas veces de balones largos también buscando a Rentería desde cualquier lado esos centros al área hombre evidentemente Argentina es el mejor equipo de Colombia según no hay ninguna discusión no digo nada nuevo vamos a ver esa incorporación ahora el disparo primer disparo entre los tres palos que ha buscado la selección colombiana minuto 23 de juego ojo el error de Abundancieri uy entrada durísima que le puede costar la cartonilla amarilla la primera del encuentro al jugador colombiano ahí está cartonilla amarilla para Castrillón que se lanzó con todo con los tacos por delante pero vaya error de Abundancieri que le regaló un balón ahí a Castrillón porque no se ha tirado a disparar pero estaba Abundancieri fuera de la portería y vaya error habría podido costar un serio disgusto vemos como se lanza Castrillón está muy rápido la cartonilla amarilla bueno pues Argentina de nuevo manejando ese balón desde su línea defensiva de Michelis sobre Milito el jugador del FC Barcelona que busca la salida sobre la banda izquierda con Javier Zanetti Milito con el golpeo en largo y cago que vuelve a aparecer en el centro del campo donde su balón está prácticamente en la divisoria dejaba para Masquerano y Barra en el que vuelve a incorporarse devolución para Masquerano con espacio para pensar y para ver qué hace aunque vamos a ver porque ahora el colegiado para el juego hay algún incidente algún problema le está llamando el asistente y vamos a ver porque me parece que es un rifirrafe entre jugadores y esto suele resolverse con alguna cartulina roja pues cartulina roja directa para Tevez bueno minuto 24 y medio evidentemente en línea he visto algo muy claro porque Tevez ni protesta no lo hemos visto pero vamos a ver si alguna cámara lo tiene lo tiene grabado y nos lo puede nos lo puede enseñar a ver qué ha pasado para que se vaya a la calle Tevez ha debido ser muy grave porque realmente es que el línea le ha dicho al árbitro que parara el partido le ha llamado por el pulsador que tiene le ha dicho para el partido a ver le dejo una patadita ahí bueno eso puede entender como agresión a ver si la cosa va a mayores o no posteriormente en la imagen tan solo nos muestran ese rifirrafe que imagino vendría de Atres pues con un hombre menos argentina y con solo 25 minutos cumplidos de esta primera mitad vamos a ver como afronta ahora el equipo de Alfio Baciles si anteriormente tenía un ritmo lento pues un poquito más lo que vamos a poder ver también en el equipo argentino en principio y la posibilidad también ahora de Ferreira de incorporarse al ataque por la banda derecha buscándose pase sobre Rentería la devolución dentro del área fuera de juego jugada que estaba ya invalidada puesto que Ricardo Rentería unas décimas más de segundo en controlar la pelota con respecto a lo de Tevez seguramente mucha gente que me oiga no está de acuerdo pero a mí me parece que no se puede expulsar a un jugador por eso a mí me parece que es una deja la pierna a un jugador que se le cruza en medio a mí me da la sensación de lo que interpreta el asistente es una agresión sí interpreta una agresión pero es que yo estoy tan harto de ver patadas salvajes en los partidos que son amarillas nada más y ver que los jugadores expulsan por eso que sí que puede llegar a considerarse una agresión pero entonces es que hay mil agresiones en cualquier partido cualquier codazo a mí me parece que dejar un equipo con 10 por eso me parece mejor bueno pues esa decisión del uruguayo Jorge Larrionda que tras consultar eso sí con el asistente porque el colegiado no vio absolutamente nada si solo es eso porque yo creo que puede haber algo más porque lo único que hemos visto es que Teben le deja la pierna ahí le coloca la pierna a un jugador colombiano que se cruza tropieza y se cae yo quisiera ver la secuencia completa pero tan solo nos han mostrado esa situación Gago aguanta con el esférico era Messi el que no podía zafarse de su marcador de Walter Moreno y ahora la imprecisión para el equipo argentino que con un hombre menos no tenía cubierto ese espacio esto de preocupación para Alfonso se le ha quedado a Basile que por cierto se acaban de cumplir 40 años del famoso título de Racing del mundo contra el Celtic y Basile era uno de los defensores de aquel gran Racing de José de José Pizzuti falta que Mascherano se ve obligado a cometer ahora sobre Vélez me da la sensación de que el partido poco a poco se va a ir calentando bueno evidentemente si el árbitro mantiene la misma bueno 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 en el banquillo argentino ya hay la primera expulsión ahora como no se muestran cartulinas aquí ya lo hemos escuchado perfectamente el insulto vemos ese recorte es una falta clara pero nada más me parece que en el banquillo argentino va a ser partido muy caliente ya después de lo que ha hecho el árbitro yo lo que creo de verdad es que el árbitro porque hay algún pequeño incidente junto al banquillo argentino si yo no se quien era el que le ha insultado gravemente al árbitro alguno de los asistentes se ha hablado del vestuario me imagino que era un asistente de Vasile vamos a ver el lanzamiento de la falta el balón que tiene que quitárselo de encima Fanetti cambia Soke intentaba despejarlo no fue posible Bustos en la recuperación para Colombia aguanta busca el pase en profundidad ahí si no había fuera de juego y al final vamos a ver será córner o saque de puerta estamos reclamando los colombianos en esa llegada de Mosquera el córner además Mosquera que ha quedado dolorido tras el choque con Abondancieri y el asistente indicó saque de esquina pero el colegiado ahora rectificó la decisión del asistente Abondancieri que va a ser el encargado de poner ese balón en juego tratamiento que demora el máximo tiempo posible allá va ese golpeo hacia la parte izquierda del juego de la selección argentina un saque de banda que será de nuevo para el combinado argentino Javier Fanetti el que se encargará de efectuar ese lanzamiento el control por parte de Messi y la anticipación defensiva de Mosquera una metros ahora argentina en terreno de juego colombiano el que consulta sobre qué posición es la adecuada para poder efectuar ese lanzamiento adelantando para Juan Román Riquelme que también ante Walter Moreno vuelve a forzar el saque de banda Argentina va a jugar todavía más pausado intentar que lo tiene un hombre menos todavía dosificarse mucho más y va a intentar ganar el partido probablemente en alguna jugada de balón parado en alguna acción individual ahí tiene un hombre como Juan Román que está en una forma extraordinaria exacto es que lo puede ganar así el partido ya Gago se ha quejado de una posible falta no lo entiende así el colegiado la salida nuevamente para Vélez por la banda izquierda balón adelantado al que va a llegar de Michellis es muy difícil ese tipo de balones adelantados con de Michellis y Milito bien colocados es prácticamente imposible que sorprendan a los centrales es muy difícil esto no es Bolivia que hemos visto hoy por cierto que vaya vaya festival de errores defensivos el que nos han regalado hoy venezolanos y bolivianos ese centro a primer toque bueno pues ese tipo de balones directos al área que ya hemos insistido anteriormente que con la defensa que presenta Argentina o se comete un fallo garrafal como el que vimos anteriormente de Abundancheri Colombia tiene muy pocas posibilidades de sorprender a la defensa argentina de nuevo desde atrás Walter Moreno Mosquera presionado por Juan Román Riquelme apertura en la banda ese balón se va a perder por la línea lateral sin que Vélez pueda alcanzarlo y es posesión para Argentina que diáloga con Ibarra tras indicando alguna variación está por ahí Fillol no sé si hay nadie a Fillol el entrenador de los porteros y luego estaba Valdanito Crespo que hoy la verdad es que se ha quedado fuera del equipo segunda vez que le pasa ya en unos días y ni una sola declaración altisonante le ha sucedido lo mismo en los clubes en los que ha estado y no ha sido como titular le ha pasado en el Chelsea le ha pasado en el Inter ahí hay que calificarle de auténtico profesional sí seguro que va a seguir trabajando para mejorar en su rendimiento y por lo menos intentar convencer se especulaba en la prensa argentina con que iba a jugar hoy Maxi Rodríguez el jugador de Atlético de Madrid pero al final Basile lo que ha preferido ha sido meter tres medio centros y ahora ya con 10 va a ser muy difícil que veamos a a Maxi bueno quizá puedan quitarle por Messi que por cierto no ha hecho nada ataque Tevez es el único que apareció tanto en la primera jugada ofensiva como en la jugada de esa tarjeta roja que recordemos ha mostrado de forma directa el colegiado cuando se llevaban tan solo 24 minutos y medio de juego de esta primera mitad fuera de juego el que se va a encargar de golpear ese balón como vemos sigue demorando poco a poco para que los segundos vayan pasando a favor de los intereses argentinos que un hombre menos pues no ve con malos ojos la posibilidad de un empate que tampoco va a renunciar intentar buscar la portería de Agustín Julio Mosquera dejando para Vélez que finalmente que aparece por ahí es Castrillón en ese envío al que no puede llegar Rentería bueno pues las dificultades que decíamos de ese tipo de envíos la defensa argentina experimentada y además el césped en cuanto bota ese balón sale despedido con lo cual estaba lloviendo antes en Bogotá lo hemos visto en imágenes antes del partido esto también ha hecho que este campo esté mucho más rápido con lo que bueno pues no parece que de momento los hombres de Jorge Luis Pinto o el propio Jorge Luis Pinto busquen una solución para evitar esas facilidades a la defensa quizás progresar por las bandas y colgar algún tipo de balón pudiera generar cierta dura pero no parece que sea de momento algo que consiga Colombia argentina va a jugar a no perder eso no tengo ninguna duda incluso con 11 no con 11 no con 11 tenía el balón y estaba buscando la cosa es que no ha llegado a crear peligro pero ha salido a tener el balón y ha mandado ahora ya con uno menos va a jugar aguantar el balón y a buscar eso a buscar alguna jugada balón parado y la clave está en ver si Colombia se va a atrever a ir a por el partido y verás no sé si descaradamente va a ir a ganar Zanetti cediendo para Messi Messi buscaba el recorte sobre Gustos cambiaso cambiaso que deja para Juan Román Riquelme este protege el balón retrasando para Gago la apertura sobre Ibarra que tiene más espacio para progresar por la banda derecha ahí lo intenta aunque demasiado largo el autopase permite el despeje de Vélez será saque de banda para la selección argentina de Colombia trata de adelantar un poquito más a las líneas falta de exacto excesivamente riguroso también el colegiado uruguayo Jorge Larriota no solo él también los asistentes y si escuchamos ya ese insulto que llegaba del banquillo argentino me parece que en el banquillo argentino van a seguir calentándose un poquito más con situaciones como estas vamos a ver ese envío directo la salida de Bondanzieri que manía tiene Colombia como insiste permanentemente ese tipo de balones y no tiene nada que hacer es que es casi imposible que así haga un gol Colombia falló Garrafal sí, sí tiene que ser un accidente que puede pasar claro pero muy difícil Demichelis entramos en los 10 últimos minutos de juego de esta primera mitad sigue el empate a cero entre Colombia y Argentina recuerden desde el 24 y medio con un hombre menos el equipo argentino con la expulsión roja directa de Tevez con toquete también en el despeje ahora el combinado colombiano ojo la recuperación para Messi protege ese balón lo aguanta lo pisa espera que se incorpore algún compañero más dejaba para Gago Gago que prefiere buscar la salida sobre Ibarra Ibarra que se ve obligado a retrasar ahora ese esférico sobre la posición de Milito Milito ahí entre líneas encontrando finalmente a Juan Román Riquelme cambia eso nuevamente Messi el balón que llega para cambia eso ahí está Lionel Messi protegiendo el balón objeto de falta esa es una falta que busca Argentina una falta muy escorada respecto de la portería de Agustín Julio falta clara por otra parte ojo dentro del área Messi aguanta por el balón el remate gol ha llegado el tanto para Argentina la jugada de Messi que provocó la falta no vimos el lanzamiento pero ha culminado Messi sacando petróleo de las pocas opciones ofensivas que ha presentado Argentina si es que no había aparecido hasta la Argentina no había aparecido hasta que justo aparece Messi lo que decíamos antes es que realmente tiene tanta calidad arriba este equipo que en una jugada aislada y estaba Sele diciendo que era tranquilidad porque está ganando 0-1 con 10 realmente se ha acercado dos veces a Argentina pero claro cuando tiene le vas a un poco el que a Brasil lo que vimos el día en Perú es que tiene vamos a ver si no ha sido ha habido un despiste también de la defensa colombiana y que ya dejas ahí a Messi en el área son dos recortes fíjate que velocidad con que velocidad hace todo Messi y además sobre todo un jugador Messi en el que todo el mundo sabe lo que va a hacer pero nadie le puede frenar no había hecho nada hasta que apareció y apareció para marcar la diferencia ese es el Messi bueno por 0-1 y ahora vamos a ver hasta que punto Colombia tiene capacidad de reaccionar Lionel Messi que se coloca ya con dos tantos logrados en esta fase de clasificación con este gol que sube al marcador a pesar de la inferioridad numérica de su selección consigue cobrar esa ventaja en el marcador la salida de Zanetti aguantando nuevamente con el esférico llega hasta prácticamente la línea de fondo puesta y allí va a forzar el saque de esquina será córner para la selección argentina tiene que replegarse ahora Zanetti dejando para Juan Román Riquelme la posibilidad de efectuar el lanzamiento se ofrece también Messi la posibilidad de buscar ese remate de Juan Román Riquelme vemos los policías que casi le impiden a Juan Román Riquelme poder efectuar el lanzamiento desde la esquina están protegiendo para que no le caiga nada vamos a ver ese lanzamiento despeja como puede la defensa de Colombia ya no la posibilidad de salir al contragolpe Ferreira que retrasaba la bola que llegaba un poquito más escorado en la banda para Tresor Moreno posibilidad de que Busto se incorpore nuevamente al ataque por la banda derecha adelantando nuevamente para Ferreira Ferreira aguanta con el esférico amaga con irse a la línea de fondo finalmente se frena el pase atrás cambias o el que puede sacar ese balón sin mayores complicaciones y la posibilidad de que Messi recibiese ese balón que no es finalmente factible pero si consigue sacar una falta y eso es un respiro mayúsculo para el combinado argentino que como vemos no tiene ninguna prisa a la hora de pues ir buscando esa posición para efectuar el lanzamiento de la falta la primera parte que insistimos nos ha dejado pues muy poquito dos llegadas de Argentina una de Tevez otra de Messi que fue el gol un disparo desde fuera del área de Colombia tras un error de Abundancieri y la roja que vio Tevez insistimos por lo que vemos en la imagen interpretó el asistente del colegiado Jorge Larrionda una agresión pero quizás llevar demasiado al límite lo que es entender ese tipo de situación en lo que vimos en la imagen lo sabemos ahí algo más posteriormente Messi y Juan Román Riquelme junto al esférico Porto ha dejado Messi para Juan Román Riquelme este prefiere retrasar sobre Zanetti Zanetti para Milito Milito que retrasa sobre Abundancieri Abundancieri que busca ese lanzamiento en largo más bien para quitarse también el esférico de encima Milito algo que no puede alcanzar ese balón Mascherano luchando por recuperarlo lo va a hacer no hay falta según el colegiado Juan Román Riquelme recibe de Gago Riquelme que como suele ser habitual él sabe proteger y esconder la pelota de forma magistral la protege y provoca la falta permanente Riquelme ahí y entramos en los últimos cinco minutos de esta primera mitad con ese 0-1 para la selección argentina Messi devolviendo para Juan Román Riquelme que ahora busca el cambio de ritmo para intentar sorprender aunque se ha escorado demasiado ahí va a tener que devolver sobre Messi lo hace ya sobre el autor del gol argentino que buscaba el cambio de ritmo cayó al suelo ante Amaya hay falta es que no ni otra forma de parar a los jugadores argentinos que haciéndoles falta otra falta que vuelve a ser muy escorada respecto de la portería de Agustín Julio el ritmo pausado sin ninguna prisa del equipo argentino se va a encargar Juan Román Riquelme de buscar ese lanzamiento haciendo una seña a sus compañeros para efectuar ese lanzamiento el lanzamiento será con la pierna derecha lanzamiento que se pasea en el segundo palo no llegó Milito el bote no lo midió bien y no pudo meter la cabeza con garantías para encontrar el remate sobre la portería de Agustín Julio vemos el golpeo de Juan Román Riquelme la defensa que no llega a despejar ese balón error de la defensa con ese golpeo magistral de Riquelme como siempre incluido el portero que se queda verlas venir pero el fíjate lo que es lo que es que se te vaya un partido en una acción tan concreta porque es que realmente el origen del gol lo grave para Colombia es dejar sacar la falta esa despiste que tienen para dejar sacar la falta así a Argentina alta también ahora sobre Gago es Gago el que le estaba reclamando esa acción al colegiado el derribo sobre Messi sobre todo lo que ha conseguido también el tanto de Messi es acallar al público en el estadio el Campín otra falta más y desde que llegó el gol de Argentina Colombia no ha tenido el balón y el ritmo de Argentina es un ritmo que venimos insistiendo y otra vez pausado provocando las faltas tan solo ese lanzamiento de la falta de Juan Román Riquelme pudo generar cierto peligro entre comillas Fanetti dejando para Gago Mascherano de Michelis Ibarra Ibarra dejando nuevamente para Gago Messi cambiazo le da velocidad también ahora a la pelota argentina aunque con ese tipo de pases cortos en el centro del campo sin llegar a progresar es complicado que también pueda sorprender una defensa de la colombiana que está ahora bastante más replicada Fanetti Juan Román Riquelme el que devuelve ahora sobre Javier Zanetti cambiazo forzando el saque de banda para la selección argentina normalmente será Zanetti el encargado de situar el esférico sobre el césped Messi pierde el balón Zanetti el que forzará de nuevo el saque de banda para Argentina Juan Román Riquelme el que va a proteger esa pelota no lo consiguió en este caso ante Bustos la salida para Colombia Castrillón recuerden el jugador que ha visto la única cartulina amarilla que se ha mostrado en el encuentro porque ha habido la roja directa Tévez y la cartulina amarilla que vio Castrillón cuando ahora Gago también presionaba para intentar recuperar ese balón error en el control de la pelota que le permite también salir al contragolpe argentina ojo la entrada sobre Messi aunque pudo rehacerse rápidamente Ibarra el que se incorporaba también ahora por la banda aunque Mascherano me da la sensación de que se ha dejado caer se ha dejado caer Mascherano e incluso el colegiado ahora le está indicando que espere para mostrar la cartulina amarilla a Mosquera que fue el que derribó a Messi segunda cartulina amarilla la que muestra ahora el uruguayo Jorge Larrionda Casi 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 al borde al borde del 45 de juego a la espera de conocer el tiempo que estimará oportuno el árbitro del encuentro prolongar en esta primera mitad en la que ha habido innumerables parones en principio parece que se deja caer pero luego la pierna se queda entre las dos piernas de Mascherano Gago vendiendo para Juan Román Riquelme parece que están mostrando dos minutos de prolongación en la tablilla electrónica con lo que llegaremos hasta el 47 en esta primera mitad que sigue registrando el 0-1 para la selección argentina gol que llegó en el 37 de juego de la primera parte obra de Lionel Messi Milito sobre Zanetti de nuevo Milito prefiere retrasar sobre Demichelis Ibarra Ibarra un poquito más escorado se deja caer Messi también se anima el lateral derecho argentino Ibarra un poquito justo pero puede llegar a por ese balón el pase en la incorporación de Juan Román Riquelme 4 para un solo ataque defensor Ibarra puede culminar la jugada dentro del aire se ha dejado caer se ha dejado caer claramente Ibarra que llegó ya con la gasolina más que justita pero viene Ibarra esa aparición en ataque la primera en todo el partido prácticamente Ibarra está un poquito lento Agustín Julio rebaña la pelota del portero colombiano y Argentina es dueño otra vez del partido bueno pues ojo porque dentro del área ahora el remate flojísimo de Juan Román Riquelme se quedó sin espacio para armar el disparo ahí Riquelme en la salida nuevamente para la selección colombiana apenas 30 segundos para que alcancemos el 47 de juego en esta primera mitad Ferreira ahí fuera de juego esa acción en la que intentaba Tresor Moreno romper la defensa argentina pero sin conseguirlo bueno pues va a acabar un primer tiempo con muchas cosas realmente con Argentina que ha mandado gran parte del partido con ese error bueno error de Tevez realmente por dejar la pierna pero también que el árbitro ha interpretado que la agresión el asistente porque el árbitro no ha visto nada si exacto si bueno digo que ese error de Tevez por hacerlo por provocar pero también para mi es un poco exagerada la expulsión pero en fin bueno se quedó Argentina con 10 a partir de ahí Argentina ha seguido teniendo el balón ha aparecido el destello individual en el caso de Messi es verdad que también muy favorecido por un error defensivo por un despiste defensivo de Colombia y a la Argentina que lo tiene todo a favor porque yo no veo realmente a Colombia capaz de echar atrás a Argentina y de crearle peligro pues habrá que ver que nos depara la segunda parte de momento nos deja ese 0-1 para Argentina y en Colombia pues una pequeña charla antes de irse al vestuario para limar las perezas entre los propios jugadores volveremos con la segunda mitad será en unos minutos hasta ahora de nuevo con todos ustedes en los instantes previos al inicio de la segunda mitad en el partido de la cuarta jornada en la fase de clasificación para el Mundial de Suráfrica 2010 que está enfrentando en el Campín en Bogotá a Colombia y a Argentina al descanso 0-1 la ventaja para los argentinos gracias al gol de Lionel Messi recordemos que Argentina se quedó con un hombre menos por la expulsión roja directa de Tevez y una primera parte Julio Maldonado en la que Colombia no ha dado sensación de poder accionar ante Argentina no, ha hecho poco peligro Colombia mucho balón largo mucho centro de área un poco quitándose la pelota de encima y muy poco peligro Argentina ha dominado el partido ha tenido el balón ha habido un tramo en el que Colombia ha sido más agresivo luego ha llegado esa acción de la expulsión de Tevez ha dejado con 10 a Argentina Argentina seguía teniendo la pelota y al final ha aparecido el destello individual de Messi vamos a ver hasta que punto puede cambiar Colombia no va a ser fácil y también Argentina yo insisto en el tema de que la segunda parte para Argentina se va a hacer muy larga por el tema de la altura el desgaste físico es una baza que Colombia tiene que intentar aprovechar para acabar empatando un partido que ahora mismo tiene muy difícil porque es que no está haciendo daño el único peligro que ha creado ha sido por un error de Abondanciere en aquel saque con la mano pero la verdad es que luego los envíos son tan directos que no hay ningún problema ni para De Michelis ni para Melito ni para el propio Abondanciere nada, nada poco más bueno, aprovechamos que no hay el más mínimo movimiento para recordarles que no sé si lo han visto pero si no yo les recomiendo que se lo vean en alguna multidifusión el partido que acabamos de ofrecer antes Venezuela 5 Bolivia 3 incluso si quieren impresionante final de partido si no quieren ver todo el partido completo espérense los últimos cinco minutos sí, porque ha sido impresionante la remontada de Venezuela y mañana tenemos tres partidos de clasificación para el Mundial 2010 en este grupo sudamericano tres partidos apasionantes arrancaremos con el partido que van a jugar Ecuador y Perú después veremos el partido entre Brasil y Uruguay en el Morumbí vaya pedazo de partido Brasil y Uruguay en el Morumbí con un Brasil que tiene dos caras la de jugar fuera de casa que la vimos también el fin de semana negativa y la cara más positiva que es precisamente jugar en casa exactamente y luego después veremos el ahora le vamos a decir los horarios los estamos aquí intentando y luego digo que después tenemos el Chile-Paraguay que es un partido de una tremenda dureza un partido muy físico y un partido muy importante para los dos para paraguayos y chilenos así que mañana tres partidos apasionantes vamos a ver si si disfrutamos con estas eliminatorias para el Mundial ya saben que vamos a dar todos los partidos íntegros aquí en Digital Plus ya vamos con los horarios a las hombre hay que trasnochar un poquito como hoy o también versión a multidifusión el fútbol merece la pena a las diez y media de la noche este me hay que trasnochar Ecuador-Perú luego a las a la una menos cuarto de la madrugada Brasil-Uruguay pedazo de partido ese partido de verdad que no irse a dormir y no ver ese partido en directo es un delito prácticamente y luego Chile-Paraguay a las dos y media este ya bueno ya es hay que trasnochar un poco más hay multidifusiones hay multidifusiones pero sobre todo el Brasil-Uruguay es un partido que hay que ver hay que ver en directo porque es un partido apasionante y con mucha historia y con mucho en juego aunque es verdad que son tan largas las eliminatorias son dieciocho partidos que evidentemente sería absurdo decir que en la jornada 3 es un partido decisivo lo que nos puede dejar lo que nos puede dejar es insistimos con esa doble cara que tiene Brasil que juega muy bien en casa o por lo menos convence más en casa que fuera pero Brasil si se sigue dejando trabajo para el final pues pueden empezar a verse con ciertos nervios no es que vayan a pasar apuros porque no parece que vaya a ser el caso pero en definitiva un pinchazo de Brasil le podría causar problemas a Dunga sobre todo porque la gente está muy enfadada como en el juego de Brasil lógicamente además Brasil no ha ganado ningún partido fuera de casa de los dos que ha jugado ganó en Maracaná 5-0 a Ecuador pero mañana con Uruguay estoy convencido que el partido va a ser bastante difícil para Brasil y los uruguayos después de su empate de fin de semana ante Chile pues también quieren intentar ganar cuanto antes los puntos que al final pueden ser necesarios para poder asegurarse su presencia en el Mundial mientras vemos como ya empieza a haber movimiento con Grisales que va a saltar al terreno de juego y con Torres esos dos jugadores Magnell y Torres y bueno yo creo que también Grisales y Torres Magnell y Torres un centrocampista ofensivo del Cúcuta fenomenal jugador que puede asistir de verdad bien a los hombres de arriba y luego Grisales que yo creo que jugará por la derecha me parece que se va a ver Castrillón y probablemente Ferreira que no está haciendo nada Ferreira prácticamente nada recibió un golpe en una acción y ya le pasó en el partido que jugaron ante Brasil que tampoco hizo casi nada Ferreira es un jugador muy habilidoso pero se pierde desaparece ahí está Freddy Grisales por de Colón de Santa Fe y los jugadores colombianos que les vimos en esta misma imagen antes de irse al vestuario dialogando entre ellos para ver cuáles podían ser las soluciones a encontrar y continúan como les dejamos en el descanso lo que parece que las cosas no están tan claras para el equipo colombiano que recordemos de derrotar o caer derrotado en este caso ante Argentina sería su primera derrota en esta fase de clasificación y tan solo estaría Argentina de momento sin caer derrotado en esta fase de clasificación ahí está Agustín Julio y ahora no ha podido hacer mucho más en el gol la verdad es que es un disparo desde muy cerca de Messi Agustín Julio que hasta que llegó el tanto de Messi minuto 37 llevaba pues 874 minutos sin encajar un gol a sus 33 años ahí está el cambio se retiraba Castrillón para dar entrada a Torres Castrillón que tenía también una cartulina amarilla muy bien en la primera mitad y veremos por quién salta el terreno de juego Grisales en el equipo colombiano de momento en Argentina a pesar de que está con un hombre menos tras la expulsión de Tevez no hay movimiento que se pueda ver ya vemos ya Grisales ha habido de tocar el balón y de animar a los suyos de momento los argentinos que siguen con el ritmo que dejaron sobre el terreno de juego pausado sosegado tranquilo para reincorporarse al césped en este estadio del Campín en Bogotá vemos Colochini también dirigiéndose hacia el banquillo Ibarra que sale del vestuario Juan Román Riquelme hablando con Crespo el coco Basile bueno la verdad es que el partido hasta ahora argentino no ha tenido grandes dificultades o sea que no debería pasar grandes apuros vamos a ver si Colombia cambia todos los medios agolpados para que salten al terreno de juego los jugadores argentinos extra con todas las de la ley argentina porque son 20 minutos largos ya de descanso si pero aquí yo creo que es el colegiado el que tiene que estar pendiente de lo que sucede aunque en el fútbol sudamericano pues son bastante laxos en esa materia igual que en otros aspectos como prolongar en un partido en el que ya no hay nada que hacer como el que hemos podido ver en el 3 Venezuela de Bolivia con un 5-3 prolongar los minutos que estiman oportunos pues en el aspecto de apremiar a los equipos que salten al terreno de juego para reanudar el encuentro son mucho más laxos todo expuesto para que pueda reanudarse ya el partido entre Colombia y Argentina será el equipo colombiano que va a estar a la derecha de sus imágenes el encargado de poner ese balón en juego a la izquierda de sus monitores estará la selección argentina el colegiado Jorge Larrionda que permitirá que el esférico ruede en breve recordemos las dos sustituciones que ha efectuado Colombia para afrontar este segundo tiempo la salida de Grisales y de Torres al terreno de juego para ver si Colombia puede dar otra cara puesto que en la primera parte apenas llevó peligro sobre la portería de Abondancheri solo en un error precisamente del guardameta argentino vemos esa primera incorporación por la banda de Vélez aunque la ha frenado sin complicaciones también la defensa argentina Grisales precisamente manejando ese balón en el centro del campo campeota que por la banda derecha puede Bustos recibir allí opta ya por el centro a la área e insistimos en lo que hemos dicho en la primera parte este tipo de balones a la defensa argentina pues no le supone ningún quebradero muy difícil ojo porque ese balón ahora dentro del área así puede ser peligroso el balón que se pasea por delante de la portería de Abondancheri antes de que se cumpla el primer minuto completo de juego de la segunda parte vamos a ver si va a tener otra igual Colombia porque vaya balón que le cayó ahí a a Moreno que la verdad es que tuvo que disparar porque no tenía más opciones si no podía iba tan forzado la jugada era el pase atrás evidentemente está en posicionar el rentería pero digamos que la jugada es el pase atrás pero llega tan forzado que no le puede dar precisión bueno vamos a ver si Colombia se vuelca por lo menos vemos un partido más emotivo porque estaba siendo muy cómodo para Argentina la salida por banda izquierda nuevamente para Vélez que ahí se anima nuevamente a subir el esférico tiene que frenarse entre Ibarra posteriormente le arrebata el balón Mascherano Ibarra Mascherano dejando que reciba Juan Román Riquel me cambiazo reclamaba ese balón en el centro del campo vemos las sustituciones de Ferreira y Castillo estaba cantado los dos no han hecho nada ninguno de los dos las entradas de Grisales y de Torres Marley Torres sobre todo es un jugador que tiene una gran capacidad para asistir a los puntas es una buena asistente le tienen que buscar mucho cartulina amarilla para Amaya de esta forma Mosquera y Castrillón que ya la vieron en la primera parte y el ritmo que vuelve nuevamente Argentina a ralentizarlo Ibarra que tiene tan poco prisa a la hora de colocar ese esférico en juego cuanto el colegiado ya le permite es Demichelis el que amagaba con el lanzamiento Ibarra finalmente para Demichelis Demichelis buscando ese balón adelantado sobre Messi dos hombres encima de él obligándole a no tener precisión primero en el control con el pecho y luego en el intento de mantener la pelota con la pierna derecha la salida para Bustos Amaya la incorporación nuevamente por la banda izquierda de Vélez este cedía para que fuese Grisales el que manejase el esférico ese balón adelantado para Tresor Moreno no puede llegar a controlar Torres con garantías Juan Román Riquelme escorado hacia la banda izquierda perseguido por Bustos a pesar de las protestas me parece que el derribo era claro se estaba quejando ahora Sánchez al colegiado Jorge Larriona Larriona que ahí aguantó pues no le llega a tocar me parece que se va a caer Riquelme que lo que va a hacer es exactamente eso todo el partido es aguantar la pelota buscar la falta que se pierda más tiempo desesperar a los colombianos que me parece que están ya un poco desesperados por otra parte un poco desesperado ya porque ven que no que no agarran el balón ha tenido esa ocasión para empatar queda toda la segunda parte pero va a ser un partido que va a jugar entre los nervios también Grisales el hombre que está tomando la responsabilidad en Colombia dirigiendo ese balón en ataque luchando por recuperarlo el rechace que queda para Rentería Rentería que lucha por la pelota dejará para Vélez este retrasaba sobre Torres Torres que se entretiene con la pelota dejándola un poquito más en el centro del campo ojo el remate desde fuera del área que tras tocar en uno de los defensas será córner la oportunidad para Sánchez y al final el saque de esquina el que es Véctor A Grisales el primero de este segundo tiempo para el equipo colombiano también como las fuerzas de seguridad tratan de proteger incluso a los jugadores colombianos el lanzamiento Bandancier y no llegó a tocar ese balón fue el arguero yo creo que ahí se confió el guardameta yo la saco a Bandancier Magneli Torres me había parecido que iba a tocar en el larguero Magneli Torres que yo no acabo de entender porque no es titular con Colombia por cierto porque cuando salen las segundas partes siempre causa muchos problemas bueno pues ahora la salida también a contragolpes para Argentina ojo Messi aguantando con ese balón esperando que llegue algún compañero también pero tiene la posibilidad de hacer la acción individual Messi el remate fuera pues doble oportunidad y que maravilla la jugada de Messi es que se le veía es que no le van a poder parar es imposible pararle ha tenido que recular el central colombiano parece que era mosquera ya dentro del área no le puede entrar porque le hace penalti y ya está a punto de hacer el segundo esto es lo que tiene Argentina de repente engancha una pelota arriba a Messi y se acaba el partido pero bueno el partido de la segunda parte es precioso porque Colombia se va a volcar se está volcando ya y eso puede abrir muchas más expectativas al equipo argentino Panetti buscando ese esférico adelantado falta cometida ahora por Juan Román Riquelme los jugadores colombianos que reclamaban incluso la cartulina amarilla sobre Riquelme de fondo escuchábamos las indicaciones de Jorge Luis Pinto la opción ahora con el centro sobre rentería que buscaba tresor moreno pero vuelve a despejar la defensa argentina que decimos en ese tipo de balones es muy difícil que les pueda sorprender al finito Bustos efectuando ya ese lanzamiento el envío más retrasado para Grisales Grisales que busca el recorte otro sombrero en la frontal ahí era demasiado porque también Demichelis estuvo rápido de nuevo por el centro Colombia manejando ese balón Cambiaso que intentaba salir vamos a ver el centro ahora de Bustos este tipo de balones no ha generado de momento peligro consigue rematar rentería hacia atrás Grisales el que recupera nuevamente para Colombia dejando sobre Amaya balón colgado al área sin ningún problema el despeje de Demichelis y de nuevo Argentina que vuelve a recuperar ese balón para volver a perderlo casi de inmediato eso lo quitó de encima a Zanetti cosa que no debe hacer porque esto si hace eso muchas veces Argentina lo que hace es que con el mes se vuelve cada vez más a eso está jugando en echar alguna pelota en largo para que Messi machaque el partido ya está a punto de hacerlo antes vemos como además suele sacar petróleo de estas jugadas ahora no fue un corre sino un saque de banda porque él está completamente solo vemos la parsimonia con la que Ibarra alcanzará la banda y se encargará de efectuar el lanzamiento desde más allá de la línea lateral ofreciéndose Juan Román Riquelme el público y los jugadores de Colombia que aún se impacentaban Messi que no pudo llegar a proteger con garantías ese balón y el saque desde la banda lo efectuará ya Vélez un Vélez que no puede quitarse de encima también a Messi Grisales con la rentería el que no pudo recuperar la pelota de Michelis Ibarra el pase que llega para Juan Román Riquelme después de pasar por De Másquerano Messi protege la pelota la esconde la retrasa sobre Ibarra la duerme Argentina la toca la tiene ahí los minutos van pasando Colombia se va desesperando ahí está Juan Román Riquelme como le mete el cuerpo para provocar la falta dos, tres veces y al final el esférico que sigue protegiéndolo Zanetti falta clara Argentina está buscando eso provocar una falta que me van a quitar la pelota Riquelme que veía como su gota se le salía que se hacía la banda para introducirla vamos a ver el lanzamiento de Juan Román Riquelme la primera parte de un lanzamiento de falta al que no llegó por muy poco Milito el segundo palo ahí va Riquelme le envió al área el remate pero no subirá el marcador porque había fuera de juego de Michelis ahí tiró bien la línea Colombia estaba clarísimamente adelantado de Michelis pero espérate que pelota puesta de Riquelme otra vez que precisión en los golpeos insistimos en esas noticias que llegaban esta misma madrugada de Sudamérica principio de acuerdo en principio de acuerdo entre Villarreal y Boca Juniors para que Juan Román Riquelme pueda recalar en Boca Juniors habrá que ver en qué grado que llega ese acuerdo pero en principio quedaría en propiedad de Boca y poder contar desde este mes de diciembre con el internacional argentino Boca en sus filas ahora es Colombia el que se encuentra nuevamente con el muro de Milito y desde Michelis ahí las dudas de Milito de controlar la pelota con garantías Gago dejando para Mascherano Mascherano buscaba la apertura hacia la banda no puede llegar Ibarra y la pelota que finalmente se pierde por la línea lateral las indicaciones de Jorge Luis Pinto Vélez la pelota que está pasando constantemente por Grisales Grisales que prueba fortuna con ese disparo tiene un buen disparo Grisales pero le hizo un golazo por cierto a Boca al Boca de Ibarra y de Riquelme en Santa Fe en el campo de Colón en un partido que se fue hace 3-4 meses aproximadamente un golazo que era el último minuto y le costó la derrota a Boca Juniors y estaban 0-0 pero aquí no se está prodigando mucho tampoco Abondancieri el esférico que se pierde por la línea lateral favor a la selección colombiana que ahora trata de con velocidad y con esa superioridad numérica tras la expulsión de Tebet sorprenderá la selección argentina pero está bien replegada ahí de Michele es muy difícil que pueda perder ese balón además hay falta según entiende el colegiado de Tresor Moreno así lo indicó el uruguayo Jorge Larrionda a Abondancieri situando ese envío en largo el rechace que llega ahora para que sea Grisales el que aguante con el balón apertura nuevamente hacia la banda allí manejando Tresor Moreno pero ese tipo de balones lo hemos dicho enésima veces ya si es producto de la falta de recursos de Colombia buscar rápidamente al centro al punto de penalti de cabeza la falta que indicó ahora el colegiado de Mascherano rápidamente Sánchez el que buscaba la apertura hacia la bando derecha sobre Bustos esa devolución el balón que llega para Torres Torres en el vértice del área perseguido por Gago aguanta bien Torres prefiere retrasar sobre Amaya Amaya tiene dudas sobre qué hacer esas dudas se resuelven finalmente en combinar con Grisales ojo el remate de Amaya balón que quedaba suelto en la frontal Bustos que se incorporaba estaba ya en fuera de juego y ojo a la salida ahora de Argentina que con Milito busca el contragolpe Riquelme de nuevo Milito vamos a Juan Román Riquelme se ofrecía Messi Ibarra Asquerano retrasa parate Michelis Milito Zanetti prácticamente todo el equipo argentino ha tocado ya el balón excepción de Cambiaso ahí está también apareciendo en esta jugada de nuevo Juan Román Riquelme Galgo la devolución sobre Riquelme un poquito largo el pase ojo a la velocidad también ahora de Colombia ha adelantado ese balón de Michelis no pudo llegar rentería y ahora se anima de Michelis apertura sobre Messi Messi trata de irse de Bustos no lo consigue y además pierde el esférico pero como vemos también las imprecisiones en el pase colombiano le habían permitido momentáneamente recuperar a Juan Román Riquelme la salida de nuevo para Colombia rentería una que llegaba para Sánchez este dejaba sobre Grisales que insistimos es el cerebro de las operaciones colombianas en este segundo tiempo el envío de Bustos el remate lo consiguió efectuar el delantero colombiano se ha pasado todo el partido argentino sacando balones de ese tipo en el punto de penalti tanto de Michelis como Milito y sigue insistiendo Colombia a pesar de que es evidente que por ahí va a ser muy fiel que haga daño pues Teresor Moreno que sí encontró el remate pero había tapado muy bien de Michelis se perdió por la línea lateral y ahora vaya se volverá en el esférico a la selección argentina como ven no tiene ninguna prisa eso es lo que también está protestando desde la grada los aficionados colombianos hasta el paradero Díaz hasta lo del del Coco Basile y ahora los problemas son en el banquillo de Colombia si lo que tratan de reclamar es que no se pierda tiempo pues están el objetivo no lo están cumpliendo porque los colombianos con esas protestas y con esas situaciones están dilatando algo más también la reanudación del juego Ibarra un adelantado que Mascherano dejaba sobre Juan Román Riquelme ahí metió de inmediato el cuerpo aunque se quejaba de una posible falta no lo veía el colegiador ojo Rentería tiene a Tresor Moreno por delante Rentería se ha ido bien ahora de Michelis ahí falta falta que va a indicar el colegiador está buena para Magneli Torres falta peligrosa para Magneli sin duda debería pegar vamos a ver quién le pega también puede ser Moreno le está pidiendo Grisales pero tienen buenos pegadores los colombianos esta es la jugada clásica de Rentería es un jugador de bastante buena técnica y que le acompaña más potencia es un jugador muy decidido estas son las opciones que tiene también el jugador lo amparado el equipo colombiano colocando a Bondanzieri la barrera ubicando con sus compañeros lleva el lanzamiento Bustos el que está junto al balón ya marcó una Venezuela el otro día lleva el golpeo con la pierna derecha el balón golazo que acaba de conseguir para Colombia el empate a uno golazo de Bustos impresionante el disparo de Bustos que marca el empate bueno segundo gol de falta que marcan dos partidos Bustos y la locura la locura en el campín porque rescata un punto de momento Colombia vamos a ver qué hace Argentina a partir de ahora yo creo que va a seguir intentando aguantar el empate a Argentina porque el esfuerzo físico cada vez va a ser mayor yo insisto en ese tema pero qué golazo de Bustos cómo le ha pegado a la escuadra el hombre del momento en Colombia porque son dos goles en dos partidos los dos de falta y dos goles que le dan de momento cuatro puntos a Colombia porque le dieron tres ante Venezuela y le estaría dando uno aquí ahí vemos la ejecución bueno bien realmente para ser exacto le dieron dos porque estaban empatados con lo cual ese gol dio dos más no tres más pero bueno y ahora este que es el empate hemos repetido la ejecución y quizás Abondancheri tenía posibilidades de haber hecho algo más pero como suele ser habitual los porteros tapan su lado el otro lo dejan a la barrera y aquí acertó plenamente lo ha puesto muy bien bueno pues el empate para Colombia que la verdad es que en la segunda parte se ha ido a buscarlo lo ha conseguido tampoco estaba creando mucho peligro pero vamos a ver si Argentina se conforma o no que esa es la clave también tiene que estar muy castigado ya Argentina seguro físicamente la celebración le ha costado la cartulina amarilla en este caso a Bustos haberse despojado de la camiseta según de esta forma Mosquera Amaya Castrillón en las filas de Colombia que vieron ya la cartulina amarilla bueno pues ahora la posesión vamos a un asile que indica donde tiene que efectuarse el saque de banda aunque no fue precisamente la posición en la que estaba reclamando el entrenador argentino bueno pues ahora Colombia otra falta más prometida por Gago salida para Colombia adelantando sobre rentería Grisales el que lo efectuaba por lo menos la presencia de Grisales insistimos le ha dado otra cara a este equipo colombiano si si Grisales la otra cara también un poco la agresividad mayor de Colombia en esta segunda parte que eso es indiscutible también ahora la falta indicada por el colegiado prometida por Sánchez sobre Juan Román Riquelme Milito el que pondrá ese balón en juego aguantando nuevamente con el esférico Milito ahí está Grisales a contrapié le pilló a su compañero Trexor Moreno de Michelis Messi en espaldas a la portería trataba de proteger ese balón ahí falta falta eso sí muy lejana respecto de la portería de Agustín Julio las quejas de Messi al colegiado no suele ser Messi un jugador que proteste demasiado aunque ahora estaba reclamando ese balón para que su equipo pudiese ponerlo en juego Gago dejando nuevamente para Zanetti Messi revolución sobre Zanetti Juan Román Riquelme el que recibe tiene posibilidades de remate Amaga busca el disparo ahora el despeje lo tiene que rematar en condiciones no muy cómodas cambia eso pero la oportunidad de buscar la réplica casi de inmediato para la selección argentina con esa llegada primero de Juan Román Riquelme y posteriormente de Cambiaso Cambiaso no llega por esa banda a cortar el pase sobre Bustos recuerden el autor del gol el pase si lo va a cortar dentro del área de Michelis Cambiaso Riquelme que ahora es objeto de falta mientras recordamos ese remate que tuvo que despejar Agustín Julio y volvemos a ver como Argentina no tiene ninguna prisa no, Argentina lógicamente con 10 habéis visto que la ha empatado Colombia se le está viniendo encima sigue sigue intentando perder todo el tiempo que puede que el partido sea lento que se pare permanentemente bueno igual que decíamos de Argentina que la opción es a balón parado también Colombia las opciones que tenían eran a balón parado y a balón parado la ha conseguido empatar bueno diciéndole Riquelme al colegiado cuántas veces quiere que me pegue cuántas veces le pega y el colegiado la ronda que señaló la falta pero luego no quiso saber nada de las quejas de Juan Román Riquelme que le están pegando bastante por otra parte también si bueno los colombianos están obligando en línea defensiva no solo a Riquelme también a Messi bueno pues Riquelme que tiene la posibilidad también en jugada a balón parado de permitirle al equipo argentino llevar en este caso más peligro sobre la portería de Agustín Julio ahí va el golpeo con la pierna derecha el balón que no pudo rematar con garantías Milito el error en el despeje de Ibarra la salida de Grisales Grisales que tiene la posibilidad de combinar en la banda izquierda con Rentería Rentería que aguanta con el esférico tiene que esperar también la llegada de algún compañero porque ahí rápidamente Mascherano en la ayuda uy la entrada le va a costar a Rentería la cartulina amarilla ahí lo vemos se lanzó con todo sin ninguna posibilidad de alcanzar ese balón pues cartulina amarilla que ve el delantero colombiano por esta acción afortunadamente no le tocó pero si le llega a tocar en el pie de apoyo Rentería que se suma así a Amaya a Castrillón Mosquera y Bustos que vieron ya la cartulina amarilla está precisamente Bustos provocando esa falta también al poner el cuerpo parece que tampoco es para tanto y ahora se prepara el tercer cambio en las filas de Colombia está Dairo Moreno dispuesto para saltar al terreno del juego en sustitución de Tresor Moreno si delantero por delantero un hombre fresco va a entrar al campo vamos a ver que puede aportar bueno el cambio que Colombia ahora no lo quiere hacer para ver que sucede con Bustos ahí vamos a ver porque es Juan Román Riquelme el que se echa encima que pudiese costar esos daños quizás en la caída pero tampoco parece apreciarse en la imagen bueno comentariamente Bustos que tiene que abandonar el terreno de juego y miremos si puede o no regresar al mismo ahora con un hombre menos también Colombia Sánchez adelantando ese balón que vuelve a recuperar Gago para la selección argentina Gago que se anima a sacar el esférico a este terreno de juego de Colombia allí busca la incorporación de Ibarra Ibarra prefiere retrasar sobre Másquerano pero Ibarra no está rápido en la devolución y eso le permite ahora recuperar el esférico a Grisales que permite también a Colombia armar el ataque es Tresor Moreno el que buscaba ese balón finalmente no consiguió el pase Torres sobre Rentería y eso le permite también a Argentina salir desde atrás Cambiaso la selección de ese remate que efectuó en la segunda parte tras el remate a su vez de Juan Román Riquelme no ha aparecido en el juego del combinado argentino se prepara ya el cambio también en Colombia que como decíamos va a ser Moreno por Moreno Tresor el que abandonará el terreno de juego y Dairo el que saltará al césped si no ha cambiado de planes Jorge Luis Pinto uy ahí Rentería se quejaba de la entrada de Milito aunque más bien parecía que el argentino llegó a tocar el esférico más querano salida nuevamente de Argentina por la banda izquierda Riquelme que se deja caer no lo ve como falta en ese lance el colegiado y ahí está Grisales nuevamente aguantando con el balón puede llegar a por la pelota intentaba el remate forzando también de Michelis al final se la saque de puerta a pesar de las quejas de Grisales hacia el colegiado uruguayo Jorge Larrionda como repetido el remate de Bustos en el lanzamiento que significaba el empate a uno para la selección colombiana como le pega con ese derechazo ahí con un poquito de rosca hacia afuera 18 del segundo tiempo por el gremio que este año ha llegado al gremio procedente del Cúcuta le veíamos con el Cúcuta hacer una gran Copa Libertadores junto con el delantero del Hércules Blas Pérez que ayer nos comentaba todas sus sensaciones en el Hércules también con el central Walter Moreno también del Cúcuta y Argentina que sigue manteniendo ese balón en su poder Milito Ibarra de Micheles Mascherano retrasa para Bondanzieri vemos a Tresor Moreno el jugador que ha abandonado el césped en Colombia que ya ha efectuado los tres cambios mientras que recordemos en la selección argentina de momento no se ha movido el banquillo para que ningún jugador saltase al césped Mascherano retrasaba sobre Ibarra en ese cruce estuvo mucho más rápido también Grisales adelantando la pelota sobre el recién incorporado al terreno de juego Dairo Moreno que sigue luchando por ese balón con más ganas que precisión al final consigue forzar el saque desde más allá de la línea lateral Vélez problemas de Dairo Moreno que cae al suelo pero no entiende que haya falta de Ibarra al colegiado y eso significa que saque de banda favorable a la selección argentina De Michelis progresando ya en terreno de juego colombiano Messi en la devolución un poquito largo el pase y ahora De Michelis tiene que rápidamente replegarse aguantando Sánchez Bustos un espacio para progresar por la banda derecha se le quedó ligeramente detrás del balón el centro demasiado largo se pierde también a su vez por la línea de fondo también ha hecho un gran desgaste físico Colombia tiene que estar muy cansado el equipo muy castigado ahora yo creo que los dos equipos van a querer no perder sobre todo probablemente van a querer no perder el partido para que sea Maxi el que salte al terreno de juego al final le vamos a ver a Maxi seguramente se irá Messi Maxi Rodríguez que salta al terreno de juego y el que abandona el césped es el dorsal número 5 de Cambiaso mete otra punta más y ya para aprovechar la que está más castigado también Colombia se va a Cambiaso que ha hecho su trabajo ahí al lado de Gago un poco más a la izquierda de Gago la segunda parte tampoco ha tenido que no, no es realmente la labor de Cambiaso ha sido una labor importante entra Maxi que para ese contragolpe tiene un poquito más de velocidad también generalmente escorado hacia una de las bandas rápidamente Vélez reclamaba ese balón para poder efectuar el saque de banda de nuevo Amaya en esa zona del centro del campo con dificultades ahora para Colombia el control de Rentería Rentería que se hace un lío a sí mismo se ha hecho un sombrero a sí mismo que también es difícil vamos a ver Bustos el que busca el centro de Michelis ese tipo de balones insistimos no le genera dificultades a la defensa de Argentina Bustos aguantando con el esférico Torres de nuevo Bustos Amaga con el centro recorte de nuevo Torres sacando atrás el esférico demasiado largo el autopase hay falta clara deja de seguir el colegiado y ahora es Mascherano el que intenta sorprender llegó muy justito también a por ese balón y toda la ventaja vuelve a ser para la defensa colombiana sacando nuevamente Mosquera Amaya Amaya encontrando a Torres Torres con ese envío demasiado directo abundancia y sin ningún problema a pesar de que Tayro Moreno estaba incorporándose para el remate menos de 14 minutos para que lleguemos al 45 en esta segunda mitad y sigue el empate a uno entre Colombia y Argentina ahí está Maxi Rodríguez el jugador del Atlético de Madrid primer cambio en el equipo de Alfio Basile Messi Zanetti Zanetti buscando en profundidad la llegada de Maxi aunque toda la ventaja vuelve a ser en defensa para Walter Moreno Walter Moreno ahí trata de quitarse el balón y forzar el saque de banda lo va a forzar pero finalmente será favorable Argentina Alfio Basile que aprovecha también esos segundos para dar indicaciones a los suyos Zanetti Juan Román Riquelme ahora no puede proteger con el cuerpo ese balón y lo que va a forzar es el saque de puerta saque de puerta favorable a la selección colombiana que hace ya de inmediato efectivo el equipo de Jorge Luis Pinto Airo Moreno precipitándose también en la combinación con Rentería Maxi que vuelve a ofrecerse en este caso Juan Román Riquelme también a Zanetti obligando a la selección argentina ahora en la presión Colombia a retrasar el esférico Maxi que tiene que dejar sobre Milito este buscaba ese balón que llegará sin ningún problema para un Agustín Julio ha pegado un bajón en el partido en el tramo este lógicamente también ahora es la iniciativa absoluta de Colombia el problema es que los recursos de Colombia no son tanto como los que tiene Argentina arriba y luego hay un gran desgaste en los argentinos que se nota evidentemente los recursos de Colombia en este partido se pueden resumir al acierto de Bustos con el lanzamiento poco más porque el resto de variantes han llevado peligro sobre la portería de Abondanzieri la importancia que tienen las jugadas de estrategia las jugadas a balón parado Gago Ibarra Ibarra que ve de nuevo la incorporación de Gago este duda sobre si seguir o buscar el pase y esos segundos de duda son los que le han costado la posesión a la selección argentina de nuevo Dairon Moreno incorporándose al ataque el recorte falta falta cometida por Demichelis que le va a costar la cartulina amarilla cartulina amarilla la primera que ve un jugador de la selección argentina recordemos Tevez fue expulsado por Roja directa tarjeta clara realmente va muy castigado físicamente Demichelis y se nota en esa jugada él ya busca rápidamente la falta fíjate como le está costando recuperar la Demichelis ojo a Bustos yo creo que precisamente desde la falta que cometió que se hizo daño ahí ya le está pasando cada vez factura unos emparejamientos que tiene que buscar con los atacantes colombianos recordemos que bueno pues tiene más posibilidades de cambio también Basile atentos al lanzamiento de la falta buscando también a Mosquera buen cabezado el Mosquera el central del Sevilla colocando a Bondanzieri pues Bustos el que prueba fortuna lanzamiento que se queda en la barrera cuelga de nuevo el esférico ahí no hay ningún problema para Milito aunque no es contundente en el despeje y ese balón rifado en la frontal lo va a despejar de Demichelis pero la posesión era para Colombia ojo falta juego peligroso de Mosquera que en el momento en el que llegaba Milito para despejar con la cabeza intentó la chilena llegando incluso a impactar en el jugador argentino entramos en los últimos 10 minutos y sigue el empate a uno entre Colombia y Argentina Milito se va a encargar de perder un par de ellos más ahí el central del Barça con lo que bueno en Argentina empiezan a ver ya no con buenos ojos sino que están ya reclamando la pluma para firmar el empate para Argentina es un buen resultado a pesar de que ha estado ganando el partido eso es evidente también que Messi trata de recuperar forzando al menos el saque de banda para el equipo argentino Mascherano ha retrasado ha retrasado sobre Zanetti de nuevo Mascherano Juan Román Riquelme ahí no consigue llevarse ese balón la salida a la contra por parte del equipo colombiano Gago el que llegaba por si había que recurrir a la falta pero finalmente tuvo que retrasar Colombia ese balón sobre Agustín Julio ahí está Colochini con lo que no va a poder continuar de Micheles ese es el cambio que aparentemente va a efectuar la selección argentina habrá que ver incluso el alcance de las molestias para de Micheles porque esta semana el Bayern de Múnich se enfrenta con el Wolfsburg y bueno aunque van a coger vuelo inmediato para volver a Europa pero pero seguramente no va a llegar a tiempo lo puede tener complicado sí, no va a llegar a tiempo seguramente no va a ser el único un tremendo castigo de partido en Buenos Aires de entrenamientos viaja hasta Argentina de Argentina a Colombia van a volver a Europa no va a ser el único van a ser muchos los equipos en el continente europeo que no van a poder contar o no van a querer contar para no cargar mucho más de partidos también a los jugadores internacionales ojo que no hay fuera de juego la salida de Bondanchieri el pase largo rentería y gol el tanto de Colombia que va a subir al marcador la jugada de Dairo Moreno que buscó finalmente el pase sobre rentería y culminó el propio Dairo Moreno con el 2 a 1 para Colombia bueno pues ha remontado el partido de Colombia increíblemente vamos a ver la jugada yo creo que no hay fuera de juego en ninguna de las dos de las dos jugadas porque está siempre por detrás del balón el jugador colombiano vamos a ver la repetición pero le ha cazado le ha cazado en una jugada aislada le ha cazado Colombia a Argentina y le ha remontado el partido aquí vamos a ver ahí buscan el pase pues aquí tengo mis dos yo creo que sí está yo creo que por muy poquito aquí ya no aquí ya seguro que no pero en la primera acción yo creo que en la primera puede haber fuera de juego habría que ver exactamente en el momento en el que el defensa Ibarra da el pasito atrás sí sí porque me quedan muchas dudas habrá que congelar la jugada y verla una de otra vez pero evidentemente sí que puede haber fuera de juego bueno pues está a punto de cumplir es una histórica victoria para Colombia que de confirmarse este marcador será el único equipo que sigue pues sin conocer la derrota bueno y Brasil bueno y Brasil y en este caso sí la selección brasileña con esos empates que ha acumulado eran los dos equipos que tampoco habían encajado goles pero ya se han encargado respectivamente Argentina de romper la racha de Agustín Julio y Colombia la racha de Abondancieri además en dos ocasiones bueno Daero Moreno que está sin duda ahí vamos a ver la jugada yo creo que no hay yo creo que no hay por el corte del césped yo creo que no hay fuera de juego yo creo que está justo en línea esas décimas de segundo que ha tardado Ibarra en dar el pasito atrás son las que le han costado de momento el 2 a 1 a la selección argentina vamos a ver esa incorporación de nuevo para Rentería aguantando con el esférico y ahora será Colombia quien quiera mantener también el balón controlado hasta que pueda finalizar el encuentro tenemos ese dos al número 7 Grisales el hombre que le ha dado un revulsivo que lo necesitaba Colombia tras lo visto en la primera mitad y con su o bajo su dirección de esta forma o de esta forma ha conseguido Colombia también darle la vuelta al marcador falta ahora que le puede costar a Milito la cartulina amarilla ahí está cartulina amarilla para Milito la vio también Dairo Moreno el autor del segundo gol colombiano por despojarse de la camiseta lo mismo que le sucedió a Bustos hemos entrado en los últimos 5 minutos más el tiempo que es tiempo oportuno el colegiado prolongar la contienda en la primera parte recordemos fueron 2 minutos y aquí no sería de extrañar que en torno a 3-4 minutos fuese ese tiempo de prolongación lo dictaminará el propio Jorge de Arrionda pero las gradas en el momento del camping en Bogotá va a ser una noche larga en Bogotá hoy si esto acaba así porque para Colombia es una victoria bueno importantísima yo me diría que histórica realmente ganar la Argentina aquí en Bogotá aunque ya la han ganado más veces pero no se colocarían como líderes de momento del grupo estarían a un punto de Argentina pero bueno va a ser de repente empezar a creer y a crecer porque vale empantar con Brasil ganar a Argentina y luego empatar en Bolivia y ganar a Venezuela bueno es que realmente hasta ahora fenomenal lo que ha hecho Colombia pero ojo que no ha acabado a Argentina todavía le queda le quedan un par de balas tiene mucha calidad este equipo Gago dejando para Maxi no puede alcanzar ese balón aunque físicamente está muerto Argentina obviamente han tenido mucho tiempo plantear el partido con un hombre menos con la expulsión de Tevez y esto lo que le puede abrir las puertas es para el próximo partido de la selección Argentina a Crespo porque no contaba con minutos y la ausencia de Tevez le puede insistimos le puede abrir ese resquicio a Hernán Crespo para los próximos compromisos al menos para el próximo compromiso pero habrá que ver el alcance de la sanción que se le pueda imponer a Tevez sobre todo reflejando o viendo lo que refleje el acta del colegiado Jorge Larrionda que en realidad reflejará lo que vio o interpretó su asistente bueno pues en Colombia también con los olés en el público y no estamos en una fiesta taurina una salida para Vélez bueno pues jugando Colombia a que vaya pasando el tiempo y alcancemos cuanto antes el 45 en esta segunda mitad ahí está Bustos nuevamente se vuelve a ofrecer Grisales Sánchez Amaya sobre Vélez ahora es cuando se nota esa superioridad numérica del equipo colombiano con una facilidad que tiene para manejar el balón y esas serán las consignas directas de Jorge Luis Pinto desde el banquillo bueno pues ojo a los toques que lleva Colombia consecutivos sin que Argentina haya llegado a tocar ese balón vamos a ver la acción en la que Milito intentaba recuperar la pelota no lo va a conseguir la salida para Javier Zanetti el capitán argentino combinando con Lionel Messi le acompaña también en este caso Juan Román Riquelme Messi en la acción individual Riquelme la devolución para Messi ha llegado al cruce me parece que nos queda para despejar ese balón y de esa forma evitar males mayores sobre la portería de Agustín Julio Ibarra el lanzamiento que va a buscar Ibarra sobre Messi no puede llevarse el esférico aunque reclamaba ahora el jugador argentino que el último en tocar ese balón había sido el colombiano Messi que bueno la jugada del gol es lo que así ha hecho Messi ese bueno ha hecho la jugada del gol y luego tuvo el 0-2 en un contragolpe que estaba a punto de darle el 2-0 allá va el lanzamiento de Agustín Julio entramos en los últimos 30 segundos antes de alcanzar el 45 y conocer el tiempo que Jorge Larrionda estimará oportuno para la prolongación Gago buscando la salida por la banda sobre Messi Messi intenta llevarse ese balón lo va a conseguir aguanta con la pelota llega la línea de fondo el centro el balón que ha golpeado yo creo que no se lo esperaba Walter Moreno y queda momentáneamente tendido en el césped de esta forma también intenta arañar algún que otro segundo serán 3 minutos con lo que llegaremos al 48 tiene Argentina la posibilidad de buscar el empate en este saque de esquina allá va el lanzamiento el balón despejado por el autor del 2-1 por Dairo Moreno insiste la defensa colombiana rentería deja botar el balón tanto que al final no sabe si golpearlo o no Dairo Moreno el que puede sorprender de nuevo también a la contra es Ibarra el que va al cruce despeja ese balón saque de banda para Colombia bueno Dairo Moreno que ahora va a intentar arañar también algún que otro segundo le apremia el colegiado a que se ponga cuanto antes de pie ahí vamos esa acción y ahora son los colombianos los que tampoco tienen prisa a la hora de poner el esférico en juego Torres sobre rentería reclamaba un juego peligroso de Milito no lo indica el colegiado el propio Milito sacando ese balón para Messi los dos jugadores del FC Barcelona que conectaron ahora entre sí provocando Messi la falta pero todavía en terreno de juego propio de la selección argentina apenas minuto y medio para que los argentinos puedan encontrar el empate una salida de Ibarra que Gago se ofrecía finalmente es Messi el que recibe el control no es bueno y el despeje que llegará de nuevo para que sea Grisales el que arme el ataque para Colombia rentería para evitar que ese balón se pierda por la línea lateral cambiando la orientación sobre Tayro Moreno los dos recuerden el 2 a 1 fuera de él eso es lo que indica el colegiado de estancias de su asistente entramos en el último minuto de la prolongación Abondancieri Michelis dejándose esférico para que sea Milito el que combine con Zanetti Gago Gago aguantando con el balón la acción individual el toque atrás pero no la acompañó nadie y esto le va a permitir a Colombia no solo recuperar la pelota sino prácticamente poder aguantar hasta el final aunque sigue insistiendo a la hora de buscar el ataque ahí está Mosquera protegiendo el balón ante la llegada de Mascherano será saque de banda para la selección argentina bueno y Mascherano si quiere todavía aprovechar la posibilidad de llevar peligros equivocas y busca un pequeño encontronazo porque eso restará segundo ahí está final victoria de Colombia 2 a 1 sobre Argentina la selección argentina que pierde su primer encuentro en esta fase de clasificación y Colombia que se coloca segundo en la clasificación a un solo punto de Argentina bueno y Colombia le ha remontado el partido de Argentina en la segunda parte ese partido que marcó la expulsión de Tevez muy agotado Argentina en el tramo final de partido y Colombia con esa jugada que cazó ahí con esa el primero la falta de gusto y después esa jugada esa defensa en línea le ha ganado el partido de Argentina ha sido más agresiva en la segunda parte de Colombia Argentina ha ido muy de más a menos insisto que la expulsión ha tenido mucho que ver también con el desarrollo del partido un partido apasionante espectacular en el que probablemente las grandes estrellas de Argentina no hayan aparecido tanto como se podía esperar Messi ha hecho el gol otra jugada más Riquelme ha aparecido mucho menos que otros días evidentemente Tevez nada más por el tema de la expulsión y la verdad es que Colombia ha remontado el partido con fe con carácter probablemente el empate tampoco hubiera sido injusto ni mucho menos por lo que hemos visto pero la victoria de Colombia también se puede pensar que Colombia también la merece y habrá que seguir muy de cerca este equipo colombiano porque si sigue en esta línea bueno seguro puede ser uno de los equipos presentes en Sudáfrica 2010 si sigue en esta línea probablemente vamos a ver esto es muy largo y detrás de Argentina y Brasil que no van a tener problemas evidentemente hay varios equipos que van a estar ahí y uno de ellos puede ser Colombia o debería ser Colombia bueno pues con la alegría para los colombianos la decepción para Juan Román Riquelme que insistimos se acerca cada vez más a Boca y parece que abandonará el Villarreal nos vamos a despedir nada más un saludo y muy buenas noches vamos a despedir vamos a despedir